25 de mayo es una localidad que apuesta a la diversificación de la producción con actividades centrales como el tabaco la yerba mate y el té de un tiempo esta parte generó nuevas alternativas para dar un valor agregado más a sus chacras y generar así nuevas posibilidades de ingresos económicos en la economía familiar de sus productores de la mano del gobierno provincial municipal y de la cooperativa al turuguay una de las instituciones que más contribuye al crecimiento del departamento impulsó fuertemente la piscicultura el desarrollo de la cuenca lechera un programa de huertas urbanas frutas tropicales y la cría de aves de corral gran parte de esta producción se comercializa en sus supermercados en donde sus socios tienen descuento de hasta un 7 por ciento de sus compras con un movimiento anual de 35 millones de pesos la existencia de este centro de comercialización activa la economía tanto local como provincial puesto que el dinero se queda en el municipio pero además la caúl de brindar el servicio de agua potable electricidad de seguridad y de estaciones de servicio cuenta con una estación de piscicultura que en su momento fue la más grande del país con instalaciones adaptadas para recibir visitantes locales y turistas con un suspes que pague y una producción anual de tres millones de alevinos de todas las especies como ser dorados bogas sábalos carpas mojarras tilapias etcétera en 60 estanques propios vendiéndolos luego a distintas provincias del país otro emprendimiento es el que está llevando adelante la cooperativa avícola de la localidad que logró recuperar la producción de pollos con un fuerte apoyo de la provincia actualmente son nueve los colonos con una producción de 3.000 pollos por galpón que lo faenan y venden directamente sin intermediarios a comercio de la zona el objetivo es avanzar en la constitución de una cabaña en donde todo el circuito quede en la provincia también en 25 de mayo está próxima a inaugurarse la sala de extracción de miel con una capacidad de procesamiento de 3.000 kilos por día la obra se realizó con respaldo de la provincia la cooperativa pícola y la asociación de la localidad para atender la demanda de productores de esa localidad alba pose y aurora en estas recorridas y en diálogo con los productores el gobernador electo y actual vicegobernador no sólo ponderó la tarea que llevan adelante estas instituciones sino comprometió apoyo del estado para su fortalecimiento